de los jóvenes estudiantes del CETIS 48 de la generación 2021-2024 los apadrinó. Fueron 607 graduados y bueno pues el diputado aportó 250 mil pesos para iniciar un fondo de fomento educativo que les garantice la conclusión de sus ingenierías y sus licenciaturas. En la ceremonia realizada en el auditorio del Parque Las Maravillas a la que asistieron más de 4 mil personas, los 607 jóvenes egresados de educación dual, producción industrial, laboratorista, químico, programación, ventas y recursos humanos recibieron sus certificados de bachillerato técnico y al concluir la entrega de certificados Abraham Omaso informó que entregaría una aportación de 250 mil pesos para iniciar un fondo de fomento educativo que cada alumno y su familia deberá ir fortaleciendo con 50 pesos mensuales, lo que permitiría reunir cerca de un millón de pesos anuales.